Contigo en las buenas y en la adversidad Contigo cuando llueva o cuando el sol vuelva a brillar Son los lazos que nos unen y nos fortalecerán Es saber que estamos juntos y que eso no va a cambiar Tú me das fuerza para continuar Tú me das sonrisas que no acabarán Contigo en la distancia o cerca al caminar Contigo en la tormenta o cuando vuelva al mar la paz Tú me das fuerza para continuar Tú me das sonrisas que no acabarán Con la luz del sol puede ver tu subida Pero no es tan malo si siempre contigo estás Por no Tú me das fuerza para continuar Tú me das sonrisas que no acabarán Tú me das fuerza para continuar Tú me das sonrisas que no acabarán Sonrisas que no acabarán Sonrisas que no acabarán Sonrisas que no acabarán